Tener que poner a trabajar, a lograr un plan financiero, a ver qué hacemos con el otro estadio también. Bueno, yo creo que acá hay que ser muy ingeniosos en todo. Lo bueno es que hoy hay algunos interesados también, que seamos charlados de bancos internacionales, que pueden financiar también, o hay interés en financiar una parte de este estadio también. Esto era imposible de soñar allá en el año 1995, pero bueno, esta fuerza de todos, estos locos que arrancaron en algún momento, estos locos en el que muchos no creían, bueno, lo lograron, lo lograron porque siempre está, como digo yo, los locos de avanzada, y después, bueno, hay que ir siguiendo las negociaciones, y creo que ahí, por eso digo, es un trabajo muy finito el que se fue haciendo, fue un trabajo muy finito, y hoy todavía hay que seguir haciendo ese trabajo finito, y me parece que lo mejor que nos puede pasar a los San Lorencitas es estar unidos para lo que viene, porque lo que viene es aún todavía más difícil de lo que acabamos de lograr. Lo que dije claramente es que yo voy a estar en alguna lista de alguna manera, eso sí, no tengo dudas, yo voy a seguir ligado a San Lorenzo, eso lo tengo definido porque no, lo siento así, lo siento así, no me veo en otro lugar.